buenos días amigos de perfil latino eso es perfil latino el programa de la comunidad para la comunidad yo soy el doctor javi paraíso ni es tiempo de hablar con andrés arango él es el delegado del obispo para la diócesis también hay muchas cosas que están pasando en la diócesis muchos eventos interesantes que pasaron y que van a pasar así que mejor traje vamos a crear a andrés para que nos ponga al día andrés buenos días muy buenos días a rey una alegría estar contigo en el día de hoy también un saludo en especial a todos los televidentes que dios los bendiga abundantemente muchas gracias andrés igualmente pues a ver andrés que nos vas a hablar qué está pasando en nuestra diócesis creo que nos ibas a hablar primero del avivamiento eucarístico como va que hay de nuevo ahí claro harino mira bueno hemos hablado en algunos programas anteriores y si algunos de ustedes han estado siguiendo un poco fielmente este programa de perfil latino hemos mencionado que la conferencia de los obispos católicos de eeuu lanzó un avivamiento eucarístico a nivel nacional y es un proceso que dura tres años y ahora estamos en el año en la fase diocesana empezamos en junio 18 con una procesión en atlantic city irá hasta la fiesta de corpus christi en junio del 2023 ahí empezará el avivamiento parroquial y finalmente habrá un año avivamiento nacional lógicamente estamos concentrados en la diócesis en varias actividades eventos procesos conectados con el avivamiento eucarístico ellos los invito a que estén atentos a cada una de sus parroquias y también a nivel diocesano para estas oportunidades que realmente lo que queremos es profundizar en el misterio de la eucaristía es por ejemplo ha sido bien interesante porque desde septiembre se ha lanzado una serie de enseñanzas sobre la eucaristía en inglés en español y en vietnamita cada mes hay una presentación en español completamente en español hablando de diferentes temas importantes de la eucaristía para que conozcamos más la eucaristía para que nos enamoremos más de la eucaristía y también todas las parroquias desde el mes de octubre por seis semanas fueron invitados a hablar de qué pasa en cada momento de la misa tres veces vamos a la eucaristía y no sabemos por qué nos paramos porque nos sentamos no sabemos por qué se lee una lectura del antiguo testamento una del nuevo qué conexión tienen con el evangelio porque hay muchos momentos que tal vez en la vida no los enseñaron a hacer los hacemos pero no entendemos realmente cuál es la razón cuál es digamos la teología detrás de eso porque lo hacemos entonces por seis semanas todas las parroquias desde octubre noviembre estarán hablando en cada eucaristía de las diferentes partes de la misa por ejemplo hablaron del ritmo de entrada de las lecturas de la liturgia eucarística seis enseñanzas para que realmente conozcamos más la eucaristía y nos enamoremos más de ella yo quiero invitarles tenemos una página completamente en español se la voy a dar seguro ahora la pueden poner en la pantalla es avivamiento eucarístico sj.org avivamiento eucarístico sj.org el sj significa sur jersey porque sabemos que estamos en la diosis del sur de nueva jersey entonces un poco de eso lo que estamos haciendo en la parte del avivamiento eucarístico que tiene dos elementos algo de formación por eso las enseñanzas cada mes estas seis semanas de entender la eucaristía pero también estamos haciendo una serie de eventos de evangelización conectados con el avivamiento eucarístico muy bien andrés se me hizo muy interesante la parte que decías que muchas veces la gente va a la iglesia y no saben por qué están sentados porque están parados es bueno que realmente aprenden las diferentes partes de la liturgia nosotros a veces grabamos bodas grabamos también 15 años y luego a veces dice uno pero estos católicos nunca van a misa no saben cuando tienen que pagar ya tocan empiezan a hablar de la empiezan a cantar la aleluya y todo el mundo sentado entonces es bueno que se haga este tipo de enseñanzas para un poquito concientizar más a las personas acerca de los diferentes pasos de la virtud ya bien a otras cosas que hay en el avivamiento eucarístico me hablabas también del congreso de renovación si bueno nuevamente todo este año digamos del avivamiento eucarístico a nivel diosesano diferentes eventos que tenemos cada año en la diócesis en el área de organización lógicamente los estamos conectando con el avivamiento eucarístico entonces el pasado noviembre 5 y 6 tuvimos un par de eventos a nivel diosesano de la renovación carismática católica hispana entonces el sábado noviembre 5 en la parroquia nuestra señora de la esperanza en la iglesia de san judas en blackwood tuvimos el congreso diosesano la renovación carismática del congreso número 11 y el lema del congreso fue una fuerza salida de él que sanaba a todos una fuerza salida de él que sanaba a todos que es tomado de la palabra de dios y recuerda que la mujer morroíza tocó el manto de jesús y se sanó y jesús sanado a muchas personas entonces todo el evento que existieron alrededor de unas 500 personas de diferentes lugares de la diócesis un día en que se compartió la palabra de dios en que hubo adoración eucarística en que tuvimos la sagrada eucaristía y en este lema digamos conectado con la eucaristía porque es fundamental en la eucaristía y sanación se ve se toda misa es misa de sanación hay veces hay unos que llaman misa de sanación que la llaman misa de sanación porque van a hacer una oración especial por los enfermos pero realmente toda misa es misa de sanación imagínate si jesús lo tocaba en las personas y quedaban sanos cuando jesús vive aquí en la tierra ahora nosotros que no lo tocamos sino que lo consumimos o sea cuando recibimos a jesús tú te imaginas dios mismo el todopoderoso el dueño de la vida el médico de nuestras armas y nuestros cuerpos está dentro de nosotros todo esto el contexto de este congreso fue y como jesús no sana a través de la eucaristía o sea jesús en la eucaristía jesús es el pan vivo bajado del cielo él mismo dice quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna también san pablo dice que hay muchos enfermos porque no reciben dignamente el cuerpo y la sangre de cristo los cuando vamos a la eucaristía y recibimos a jesús hay sanación y esa nación en diferentes niveles no estamos hablando solamente de sanación física también hay sanación física pero esa nación interior hay muchas personas en tristezas en angustias en ansiedad en miedo en temor pero imagínate cuando entendamos por eso hablamos ahora lo importante entender la eucaristía cuando entendamos que dios mismo está dentro de nosotros que somos templos de dios que jesús está dentro de nosotros pues porque no va a haber tristeza no va a haber miedo no va a haber inseguridad porque dios está con nosotros pero también jesús en la eucaristía hay varios momentos en que pedimos perdón en el acto penitenciar cuando rezamos el cordero de dios y al pedir ese perdón al señor hay sanación interior a esa nación espiritual porque jesús es un dios de misericordia un dios de compasión y hablamos la conexión de la eucaristía con el sacramento de la reconciliación donde no es el sacerdote el que nos perdona cuando vamos a confesarnos sino que es jesús mismo el que nos perdona y vamos a confesarnos para recibir la misericordia de dios y podernos acercar a recibir a jesús en la eucaristía más dignamente y entonces hay sanación espiritual jesús rompe las ataduras al pecado jesús nos perdona y también hay sanación física o sea los evangelios dos terceras partes de los evangelios son prácticamente sanaciones extraordinarias de jesús levantaba los paralíticos sanaba ciegos de nacimiento y ese jesús que hizo todos esos milagros es el mismo jesús que nosotros como católicos creemos que está vivo y real en la eucaristía entonces todo el congreso de renovación fue un contexto de jesús sana a través de la eucaristía y el domingo 6 de noviembre fue un día sólo para servidores de los ocho grupos de renovación carismática que alrededor de la diócesis la participación de unos 130 servidores y fue el el predicador de los días un sacerdote colombiano padre amado y mestre un gran hombre sacerdote tiene un gran don de sanación que el señor le ha regalado y el domingo fue fue formar a los servidores bueno la importancia de la sanación como podemos orar por las personas también para que reciban las sanaciones de la sanación espiritual la sanación interior la sanación física haciendo de una manera correcta siguiendo las enseñanzas de la iglesia con amor pero que puedan saber que podemos orar para que jesús obre grande bien a en unos días más una un poquito más de una semana viene el día de acción de gracias es una celebración familiar muy grande en todos los eeuu donde la gente realmente se reúnen en familia para dar gracias quiero que me practiques un poquito porque nosotros los católicos tenemos que dar gracias y también de ahí puedes hacer una invitación para la posada que van a tener a montones el 18 de diciembre pero mira nuevamente estamos ahora como conectados con el chip del aviamiento eucarístico y es bien importante eucaristía significa acción de gracias eucaristía de una raíz griega que es significa acción de gracias entonces es importante esta fiesta que celebramos sabemos que tal vez en nuestros países no celebramos el día acción de gracias aunque es interesante yo he visto en algunos países de latinoamérica recientemente están también celebrando pero es una fiesta que conocimos muchos aquí en eeuu y debe ser una una fiesta importante no sólo secular sino para nosotros cristianos una cena en que el perdón un día en que agradecemos al señor hemos venido a este país y el señor nos ha regalado demasiadas cosas demasiadas cosas materiales pero también seguridad también paz entonces un día para darle gracias a dios por todo lo que nos ha regalado es importante que sea un día en familia que podamos compartir en familia si no tenemos nuestra familia cercana bueno la familia de la iglesia amigos porque es un día de comunión un día de agradecer juntos a dios por todas las bondades que nos ha regalado y mire por eso nos sentamos alrededor de la mesa porque realmente el sentarnos en una mesa alrededor de una cena es un momento íntimo de comunión de compartir y eso mismo hizo jesús jesús antes de su pasión y de su muerte reunió a sus seres más cercanos a sus discípulos y tuvo una una cena especial con ellos y en esa cena instituyó la eucaristía ya que esa cena de jesús lo que sí es una acción de gracias yo los invito también a que aprovechemos esta fiesta acción de gracias y que podamos ir a la mesa vamos a ir a la mesa de esta fiesta de task giving para darle gracias al señor por todas las bendiciones que ha derramado en cada una de nuestras vidas y el 18 de diciembre que va que vamos a tener en hamilton ahora nuevamente conectado todo con respecto al avionamiento eucarístico queremos hacer una invitación bien especial el domingo 18 de noviembre a las 5 de la tarde en la iglesia san antonio de la parroquia nuestra señora del monte carmelo en hamilton vamos a tener una posada diosesana sabemos que estamos en esa época en la época de las posadas pero la vamos a ser conectada con el avionamiento eucarístico o sea que haremos una posada seguramente caminando con jesús eucaristía pidiendo posada creo que hacer un día especial para manifestar públicamente nuestra fe nuevamente para unirnos como una familia diosesana y prepararnos para recibir a jesús no solo en nuestros hogares pero en cada uno de nuestros corazones eso hay que recordar los 18 de diciembre en hamilton andrés antes de que vayas a la oración porque tenemos que correr un resumen de la gran celebración diosesana 2022 y nos puedes platicar brevemente de la celebración diosesana que acaba de pasar el 2 de octubre sí claro pues ahí van a ver los detalles en el vídeo nuevamente fue la celebración diosesana hispana que tenemos cada año este año fue conectado con el avionamiento eucarístico el lema es mi carne para la vida del mundo tomado la palabra de dios que jesús nos da su cuerpo su sangre para darnos vida a cada uno de nosotros y creo que fue una celebración muy especial tuvimos la iglesia llena en bailan juntos tuvimos la adoración eucarística abramos a jesús tuvimos una enseñanza en capek ética acerca de la presencia real de jesús después el obispo celebró la eucaristía aprovechamos para darle un reconocimiento a él por todos estos años que he estado sirviendo a la comunidad hispana y bueno celebramos la mesa del señor la cena espiritual después tuvimos una cena también que pudimos compartir y gozarnos con el señor y estoy seguro que el vídeo que vas a ponerles puede mostrar más a la gente este día hermoso de gozo y alegría como comunidad hispana del sur de nueva jersey así es así que no se vayan porque viene el vídeo de la celebración y susana en unos minutos a andrés quiero quiero más pedirte que si eres con una oración para 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 los enfermos de la familia para los días de acción de gracias para la paz en el mundo por supuesto los invito a todos ahí donde se encuentren en este momento en su hogar donde te encuentres que seas consciente de que dios te amo que seas consciente de que dios es un dios bueno misericordioso compasivo yo te pido en este momento espíritu santo que diciendo sobre cada uno de nosotros de manera especial espíritu santo que nos dé la gracia de enamorarnos de la eucaristía nos dé la gracia de creer de la presencia real de jesús en la eucaristía y enamorarnos de la eucaristía que debe estar con jesús está vivo y real en medio nuestro y te pedimos amado jesús que tú pases sobre todos los enfermos sobre todos los enfermos de nuestros hogares de nuestras parroquias de nuestras comunidades y como así como tú pasaste haciendo el bien sanando tantas personas durante tu vida terrena el tío que con un gasto humano señor llegada sanadora sobre todos los enfermos aquellos que nos están también viendo en los hospitales para que los toques señor que tengas a traer salud interior dar paz tranquilidad salud espiritual evento también a orar milagros señor dando salud física y desde ya señor así como cuando resucitaste a lázaro antes de resucitarlo le diste a tu papá a nuestro padre del cielo le diste papito gracias porque siempre escucha nuestra oración en este mes de noviembre queremos darte gracias a ti jesús gracias a ti padre celestial por todo lo que nos da por encima de todo porque siempre escuchas nuestras oraciones amén amén andrés muchas gracias por tu participación hoy te vemos la próxima vez pero pues mientras tanto vamos a seguir con la celebración dios de sana hispana dos mil veintidós un resumen continuamos en procesión de adoración a la eucaristía quiero terminar con las palabras de otro padre de la iglesia que decía si tú no crees en las palabras que si se transforman o no se transforman realmente lo que se requiere es fe y todo ese proceso de transubstanciación no es posible no tiene ninguna resonancia en las personas si tú no respondes con fe muchas gracias padre joven por esta explicación acerca de la presidencia real de jesús en la eucaristía a ustedes les hubiera gustado vivir en la época de jesús hace que me la mano que hubiera gustado vivir en la época de jesús pero con celulares, con internet, con todo el caso que sabes algo que a mí me hubiera gustado vivir en la época de jesús y lo que he estado hablando de la morroiza, ustedes saben amorroizar todo lo que tuve que hacer para poder llegar a jesús y ella dijo es que tan solo tocar su manto quedaría sano y hace estar lo imposible para tocar el manto de jesús y quedar sano no solo físicamente, es una llama, es una sanación interior, espiritual pero te imaginas todo lo que ella tuvo que hacer cuantos querían estar cerca de jesús, 5 mil personas para poder escuchar a jesús me hubiera gustado vivir en la época de jesús Jesús, bendito, 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 bendito sea Dios los ángeles tan, bendito sea Dios los ángeles tan, bendito sea Dios eres Tún, eres Tún eres Tún, eres Tún Jesús es un trozo de mar y es un poco de frío Jesús es un trozo de mar y es un trozo de mar y es un trozo de mar y es un trozo pero comunión en la misma manera es comunión con nuestros hermanos y hermanas por eso si ustedes ven aquí están las banderas de todos los países de Latinoamérica porque estamos en el mes de la iglesia hispana y a pesar de que nos llamamos hispanos venimos de diferentes países, de 20 países diferentes pero aquí no nos venimos como una sola familia Gracias Andrés, por qué bendición poder pasar tiempo aquí junto a Jesús presente con nosotros en el Santísimo San Fernando del Altar y nuevamente llamamos a Catedral de la Inmaculada Concepción en Calde San José por la Catedral en Calde la Catedral de la Inmaculada le regalamos el corazón que también nos acompaña desde acá inmediatamente llevamos también a la parroquia María Madre de todos los santos Sáenz Inmediatamente vamos a llamar a la parroquia que nos acompaña desde el índio, a esa señora de Guadalupe. Inmediatamente vamos llamando también a la señora de la esperanza de ese pavo. Inmediatamente vamos a llamar a la parroquia Santo aquí desde el índio. Inmediatamente vamos a llamar a la parroquia Santa Clara de Cis, desde el índio. Inmediatamente vamos a la parroquia Santa Orígida que nos acompaña desde el índio. Inmediatamente vamos a la parroquia Santa Orígida que nos acompaña desde el índio. Inmediatamente vamos a la parroquia Santa María de Cis, desde el índio. Inmediatamente vamos a la parroquia Santa María de Cis, desde el índio. Inmediatamente vamos a la parroquia Santa María de Cis. Inmediatamente vamos a la parroquia Santa María de Cis. Inmediatamente vamos a la parroquia Santa María de Cis. Inmediatamente vamos a la parroquia Santa María de Cis. Inmediatamente vamos a la parroquia Santa María de Cis. Inmediatamente vamos a la parroquia Santa María de Cis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta cuando, Señor, pediré auxilio sin que me escuches, quejando, ¿verdad? Quejando a ellos, porque Abacuc experimenta y ve al mundo lleno de violencia, asaltos, opresión, discordia, destrucción. ¿Les suena familiar, hermanos y hermanas? Cuando miramos nuestro mundo, nos vemos una situación similar. Ahora, aumento de armas en nuestras comunidades, ataques a personas, especialmente a mujeres contra mujeres. También en nuestras propias vidas, cosas pasan y digamos, por favor, Dios mío, ayúdeme, haga algo, muestra tu poder. Y como acabamos de escuchar, en el programa Antes que la Risa, este es el tema del adivamiento e eucarístico. Un programa, como Andrés nos explicó, de los obispos de los Estados Unidos. Un programa que empezó en el pasado julio en la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor Corpus Christi. Y su programa aquí, y su programa aquí, dura para tres años. Y por eso, durante estos tres años, nuestra atención se enfoca en el sacramento del cuerpo y sangre del Señor. Una meta de este programa es para renovar la iglesia, enciendo una relación viva con el Señor Jesús en la Sagrada Eucaristía. Y cada vez que participamos en una celebración en la Sagrada Eucaristía, es como si fuéramos con Jesús en el cuerpo, en su palabra y en el altar. Y una de las metas de este avivamiento de la Eucaristía, es que tengamos más apreciación, más entendimiento de este gran sacramento. Y durante estos tres años, tendremos muchas oportunidades a crecer en nuestro entendimiento de este gran misterio. Y en nuestra fe, en la presencia real y verdadero del Señor Jesús en la Santa Comunión. Que así sea. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Agradecemos a lo mismo Dennis Ulibar por su servicio, apoyo y amor a la comunidad hispana del sur de Nueva Allesa. Este abrazo me gusta y dice, usted tiene un corazón latino. Dios continúe bendiciendo abundantemente su vida, dado en Baila New Jersey el 12 de octubre del 2022. Gracias. ¡Gracias!